Es un Deadpool de la película, ¿qué más quieren? No se olviden del unicornio Y andan a Zakiraf otra vez En este video les traigo el unboxing y el review de estas dos figuras de Marvel Legends Por supuesto son Deadpool y Negasonic Teenage Warhead Estas dos figuras ya las había visto hace como dos semanas Que habían salido al público Pero pues no las había encontrado por un precio razonable Que son $49.99 Y pues por fin las encontré Son dos figuras que si he estado esperando ya de hace rato Bueno la verdad solamente a Deadpool Esta pues casi no me llamó la atención Pero pues viene en el pack así que la tuve que agarrar Bueno ya hablé mucho de esto Ahora si hablamos del empaque Por la parte de enfrente pueden ver que por alguna razón aquí tenía la X de los X-Men Pero pues Deadpool decidió cambiarla Y mejor puso el sello de Deadpool Algo les quiero comentar porque aquí también lo tiene igual Pero aquí arriba se viene un poquito mejor Esta parte de aquí parece hasta una calcomanía En realidad no es un sticker No es pues nada Es solamente un grabado que tiene arriba de la X Aquí pueden ver que decía Wade Wilson Y el nombre de Ellie Pero no recuerdo como su apellido Pero pues lo Como se puede decir Lo tacharon No se la verdad como se diga Pero le pusieron Deadpool y Negasonic Teenage Warhead En ambos lados del empaque Trae arte digital Aquí viene Negasonic Ya de este lado viene Deadpool Y por atrás es lo mismo Deadpool y Negasonic No se porque nos están trayendo ahorita estos empaques Creo que solamente era por el aniversario de los X-Men Pero pues puedo estar equivocado Pero creo que si es solamente por eso Por el aniversario de los X-Men Pero pues ya hablé mucho del empaque No viene con ninguna biografía Así que empezamos con el unboxing Bueno por raza Ya tenemos aquí estas dos figuras Fuera del empaque Junto con todos los accesorios Y para empezar este review Empezaré con el accesorio que más me gustó a mí Obviamente el accesorio que más me iba a gustar Era el unicornio Y la verdad es que si está bien detallado Bueno el esculpido Pero en pintura no tiene ningún terminado Es pintura muy básica Bueno de hecho creo que hasta se les pasó poquito Aquí pueden ver que está totalmente azul Ya de este lado les faltó en el ojo No sé si así sea en la película Pero pues aquí pueden ver que si les equivoco poquito Viene con dos katanas para Deadpool Que para mi punto de vista Están algo pequeñas Pero ya se las puse ahorita en la funda Y la verdad es que si les quedan bien Entonces a lo mejor solamente yo estoy equivocado Viene con un cuchillo El cual si le puedes poner a Deadpool De hecho va aquí en la pierna izquierda Aquí pueden ver la pequeña funda que tiene Igual no tiene ningún terminado de pintura Solamente es el esculpido que si está bien detallado Viene con dos pistolas incluidas para Deadpool Estas no recuerdo haberlas visto en la película Que así tuvieran No sé que es una silenciador No sé que sea No recuerdo haberlas visto así Pero pues aquí las tiene esta figura Pero también incluye estas dos Que ya trae puestas aquí en su funda Eso Cáete Pero estas de aquí no se las pueden quitar Ahorita que revise la figura Se los voy a enseñar Estos son los únicos accesorios Que vienen incluidos para Negasonic Aparte de sus manos intercambiables Ya estos ya los habíamos visto Estos efectos solamente que en otro color Aquí están las dos manos extras Incluidas para Negasonic Pero pueden ver que pues una está abierta Una está cerrada Y aquí se las pueden ver ya la figura incluidas Ahí está la mano abierta Aquí está el puño Y pues vemos que si están detalladas Aunque tampoco tienen ningún terminado de pintura Pero pues si están iguales que en la película Tiene aquí el amarillo Y pues el guante negro Y ya por último nos incluyeron Bastantes manos para Deadpool Solamente que algo que me llamó la atención Es que unas vienen doradas Y otras vienen negras por la parte de arriba Aquí en la armadura Pueden verlo No sé por qué sea así Yo pensé que iba a ser un error de fábrica Pero de hecho no Son varias manos las que vienen así Permítanme Aquí está otra Ahí pueden ver No sé por qué vengan así A lo mejor porque en la película número uno Salieron diferentes O no sé la verdad Primero empecemos por Negasonic Porque si tiene algo que me llamó demasiado la atención Y es el arete que tiene ahí en la oreja Aquí pueden verlo No quiero jugar con él Porque no quiero romper el plástico No voy a hacer que sea un poco frágil Pero si está bien detallado Pueden ver que está pintado Bueno la pieza está pintada totalmente Si se ve bien Los ojos pueden verse los que Los tienen medio verdes No creo yo Si se miran medio verdes Están bien detallados Se pueden ver los labios En realidad no se parece tanto A la persona O a la muchacha Que interpretó el personaje Pero no se ve mal Ahí pueden ver los trajes Bueno el traje Como es que lo tiene Si me gusta El detalle que le pusieron La descripción Aunque solamente Creo yo que necesita Unas botas No me acuerdo Creo que ni siquiera Se le vieron los zapatos Para que le he hecho mentiras Pero creo que si le hubieran incluido Unos zapatos O un poquito más de detalle En las piernas Se hubiera visto un poco mejor Porque arriba Si está bien detallada De hecho hasta aquí Pueden ver la textura Que le pusieron en el traje Cuando la hace Creo que se puede escuchar Se escucha un poquito rasposo Aquí la X Pues ya vieron que Si está bien detallada Sobresale por arriba del traje Aquí pueden ver una armadura Algo como color carbón Pueden verla Las sombreras Y ya las piernas Pues no tienen Ningún otro detalle De hecho hasta el cinturón Tiene aquí Unos detalles También color carbón Pero les digo Las piernas nada Y ahora si pasemos Con este muchachón Una figura que ya estaba esperando Desde hace mucho tiempo La verdad es que si me gusta Está igualito Bueno si me preguntan a mi Está igualito Que en las películas Aquí pueden ver Estos dos disparos Cuando la mire Dije Caray que onda Cámate Cámate Cuando la mire Pensé que era un defecto De fábrica Pero no Así vienen todas Con estos dos disparos Aquí Aquí pueden ver Que así está todo esculpido Alrededor de todo el cuerpo Aunque Aquí vemos Que hicieron algo diferente Algo que me gustó Las espinilleras No corren hasta abajo Dejaron abierto Esta parte de aquí Para que pueda levantar Bien el pie Tiene muy buena articulación Gracias a eso Espero que si lo vayan A seguir implementando En otras figuras La figura en todo el traje Tiene esta textura Bueno no todo el traje Pero por ejemplo Lo que viene siendo La tela Por así decirlo Si viene con esta textura Aquí pueden verla Está en todo alrededor Del traje Hasta En la máscara Ahí pueden notarla Para mí Para mí De mi gusto Si está bien detallado Toda esta figura También Creo que los 50 dólares Esta figura No obviamente No cuesta 20 dólares O bueno No es una figura Que tuviera precio De 20 dólares No sé si me explico Creo que es una figura Que cuesta un poquito más Porque si tiene Bastante detalle A comparación A otras Marvel Legends Que hemos visto Si está muy bien detallada Pues para empezar Por la pura textura Del traje Que tiene toda la textura A la que le digo En la parte roja En la parte negra No tiene esa textura No Solamente en la parte roja Aquí pueden ver El cinturón Pueden ver el símbolo De Deadpool Pueden ver todos Sus pouches Que tiene alrededor Los tiene hasta En la parte de atrás Ahí pueden verlo Aquí está el porta katanas Si recuerdan Les había dicho Que las katanas Vienen algo pequeñas Miren Aquí está Aquí tengo El machete De Del Punisher Y creo que El machete Es hasta un poco Más pequeño Que cualquier otra katana Es más ¿Saben qué? Aquí tengo A Deadpool De Marvel Legends Déjense Los enseño Para que vean De qué estoy hablando Que a mi gusto Si están algo pequeñas Aquí están A comparación Si ven Esta es la del Buen Deadpool De Marvel Legends Y esta es la del Nuevo Deadpool Si están bastante Pequeñas Pero si las comparamos En pintura Pues esta tiene Mucho mejor pintura Que esta de aquí Por lo menos En la navaja Ya en el mango Pues creo que Esta se la lleva Porque si está bien pintada Hasta en la parte de adentro Si ven que los Puntos rojos Están bien pintados Por la parte de adentro Donde tiene que ir Pero bueno pues Ya guardemos Estas katanas Pueden ver Que van aquí Esta otra Va en esta parte De acá Y así es como Se tiene que ver La figura Así ya cuando la ves De frente Pues no se mira mal Creo que Si se mira bastante bien Solamente cuando saque Las katanas Creo que se van a ver Un poco pequeñas Esta de aquí Ya se los había comentado También Esta pistola de aquí Y no se puede sacar Es un artefacto O un accesorio Que tienes que dejar ahí Ya traté de empujarla Varias veces Y no se puede Entonces no lo voy a seguir haciendo No manches La neta me gusta mucho La textura que le pusieron Al traje No Creo que es lo que más me gustó Acerca de esta figura La verdad Pero bueno pues Ya terminando Revisar estas dos figuras Ahora si pasamos a ver La articulación Si quiero que voltee hacia arriba Negasonic Si es bastante lo que va a hacer Si quiero que voltee hacia abajo También es bastante Aquí en el cuello Puedo darle vuelta A 360 grados Si no le estorba nada Creo que cuenta con este Si Este movimiento de cuello Que todavía no se como se llama Pero si lo tiene Si quiero que abra los brazos Si es bastante Lo que los va a hacer Tiene un corte aquí Entonces puedo darle vuelta A los 360 grados Esta figura No cuenta con un corte En el bíceps Entonces solamente es el que tiene Aquí en el brazo Pero aquí En el codo Solamente tiene un corte De articulación Es lo que me molesta De las Marvel Legends Ya se los había comentado Varias veces antes Si quiero meter el codo Eso es todo lo que va a levantar El brazo Aquí en la muñeca También cuenta con un corte Entonces puedes darle vuelta A los 360 grados Puedes hacerla hacia abajo Y también puedes hacerla Hacia arriba Aquí en el torso No cuenta con un corte De articulación Bueno saben que más bien Si, si cuenta con el corte De articulación aquí en el torso Pero en la cintura No tiene El torso puede darle vuelta A los 360 grados Y también cuenta con este pequeño Corte Si así se le puede llamar Para que puedas moverla Un poquito Pero es muy poquito Si quiero que abra las piernas Si es algo Lo que las va a abrir No son faux splits Pero si es algo Si quiero que dé una patada Hacia enfrente Es muy poquito Lo que va a levantar la pierna Si quiero que dé una patada Hacia atrás No da ni siquiera un paso Cuenta con un corte Aquí en la pierna Entonces puede darle vuelta A los 360 grados Si cuenta con doble articulación En la rodilla Entonces es bastante Lo que puede meter Hacia adentro la pierna Aquí debajo de la rodilla Cuenta con un corte de articulación Entonces puedes darle vuelta A los 360 grados Puedes hacer hacia arriba Y puedes hacer hacia abajo El tobillo Y también cuenta con un corte Aquí en el pivote Para que puedas darle vuelta A los 360 grados Ahora si pasemos con el Deadpool Si quiero que voltee hacia arriba Si es bastante Lo que va a voltear también Si quiero que voltee hacia abajo También es bastante Cuenta con un corte Aquí en el cuello Entonces puedes darle vuelta Independiente Bueno Ahorita no se si alcancen a notarlo Pero si puedes darle vuelta Pero también puedes hacerlo en la cabeza Cuenta con este corte Aquí también Entonces también puedo mover así la cabeza Si quiero que levanten los brazos Levante los brazos Creo que es un poquito más Que Negasonic Ahí pueden verlo Puedo hablar ¿Qué onda conmigo? No puedo hablar ahorita Si quiero No puedo hablar ahorita Si quiero que de vuelta A los 360 grados Si lo va a hacer Ahí pueden verlo Cuenta con un corte Aquí en el bíceps También Para darle vuelta Ahí pueden ver la vuelta A los 360 grados Cuenta con dos puntos De articulación Aquí en el codo Entonces es bastante Lo que puede meter el brazo Hacia adentro Cuenta con un corte Aquí también en la muñeca Entonces puedo darle vuelta A los 360 grados Puedo hacerla Hacia abajo Y también puedo hacerla Hacia arriba Y algo que me gustó También de esta figura Es que cuenta con el corte De mariposa Ahí pueden verlo Pueden ver los hombros Como se mueven Cuenta con un corte Aquí en el torso Entonces puedo agacharla Hacia enfrente Ahí está Si es bastante Lo que se agacha Pero aquí el plástico Ya se empieza a lastimar Un poquito Si quiero hacerlo Hacia atrás También se hace bastante Pero otra vez El plástico Se empieza a lastimar Entonces no quieren hacer eso Como que tan tan seguido Aquí en la cintura Cuenta con un corte De articulación Puedes darle vuelta A los 360 grados Si así lo quisieras Puedes abrir las piernas Así Sin forzarlo Es lo más que las voy a abrir Pero aquí ya empiezas A doblar un poquito Las pistolas No se acercan A verlo ahí Entonces tengan cuidado Con eso también Cuenta con un corte Aquí en la pierna Puedes darle vuelta A los 360 grados Pero obviamente Te empieza a molestar Otra vez la pistola Entonces cuidado con eso Cuenta con dos puntos De articulación Aquí en la rodilla Entonces es bastante Lo que puedes meter La pierna hacia adentro Aquí en el tobillo Ya se les había enseñado Puedes hacerla Bastante hacia arriba Puedes hacerlo Bastante hacia abajo Y también cuenta con un corte Aquí en el pivote Ahí pueden verlo Algo que creo que Si tengo que recalcar Antes de terminar La revisión de las figuras Es que Este cinturón Junto con la hombrera Se pueden mover No está pegada A la katana Bueno A la porta katanas Pero tengan cuidado Pero tengan cuidado con eso Porque pueden empezar A lastimar el plástico De aquí Se ve como que Es un plástico Como algo frágil Entonces la pueden romper Tengan cuidado con eso Ya todos sabemos Que Deadpool Es uno de los personajes Más altos en Marvel Y pues aquí pueden ver Lo que está solamente Poquito abajo De las 6 pulgadas y media Y pues de Negasonic Si es una persona Bastante alta Para ser mujer Miren casi las 6 pulgadas Todavía no consigo Al cable de esta serie Lo estoy buscando Pero todavía no lo encuentro Así que lo voy a comparar Con el único que tengo De Marvel Legends Y vemos que cable Si está bastante grande Para bueno A comparación de estos dos personajes Y creo que el de Josh Rowling Va a ser un poquito Más bajo que este todavía Creo que hasta va a estar Un poco más chaparro Que Deadpool No sé Pero bueno Así la vimos en la película Entonces me imagino Que así va a ser lo mismo Las figuras Tampoco han anunciado Si es que van a sacar Un coloso de esta película Pero este es el que tengo Que más se le parece Y pues podemos ver Que si está bastante grande A comparación de estas dos figuras Aquí están comparadas Estas dos figuras Con Domino Y les voy a decir una cosa Ya tenía oportunidad Yo de agarrar a Domino Pero no la quise agarrar Porque no me llamó Tanto la atención Pero ahorita que ya tengo Estas figuras Creo que si es una necesidad De tenerla en mi colección Porque si va a encajar muy bien Por alguna razón Se sigue cayendo esta figura La verdad es que No sé por qué Ya van como tres veces Que se me cae Pero bueno Aquí pueden verla Con el Deadpool De Mezco Toys Y vemos que El Deadpool De Mezco Toys Creo que está un poquito Más alto Que este nuevo De Marvel Legends ¿No? ¿Ustedes qué piensan? Y ya por último Aquí están comparadas Estas dos figuras Junto con el buen Deadpool de Marvel Legends Y vemos que El Deadpool de Marvel Legends Está un poquito más alto Que el de Ryan Reynolds Pero pues no hay mucha La diferencia Y bueno Si recuerdan Yo siempre comparaba Este con el de la película Porque bueno No nos habían traído Todavía una figura Por parte de Hasbro De la película de Deadpool Pero creo yo Ahorita ya Que pues teniendo a este Este lo voy a tirar a la basura Nah no es cierto ¿Cómo creen? No estoy muy seguro Si nos habían enseñado Algún prototipo de Negasonic Cuando mencionaron O bueno Cuando nos enseñaron Los prototipos De estas figuras Por parte de Hadro y Marvel Legends No estoy muy seguro Si nos enseñaron Pero creo que fue Una buena decisión Que hayan puesto Un 2-pack De estas dos figuras Juntos Porque la verdad No creo que yo hubiera Comprado a Negasonic Si estuviera sola No creo La verdad No sé Para qué le he hecho mentiras Pero no creo Entonces creo que Si fue una buena decisión Que le hayan puesto Juntos este 2-pack Creo que si Tengo que comentar esto Siempre se me hizo Medio estúpido Que Negasonic Haga tenido que hacer Esta pose Para sacar todo su poder No sé Cuál es la razón De que lo haya tenido que hacer Creo que ni siquiera Estaba así Creo que en realidad Estaba algo así Como agachada De esta manera Pero pues no Obviamente no la puedo poner así Porque no se va a quedar parada Pero creo que se tenía Que poner así Y siempre se me hizo Medio tonto Pero pues me gusta Que nos hayan incluido Estos dos accesorios Para poder ponérselos Aquí en los brazos Espero que les haya gustado Este review Y espero que también Les haya gustado Estas dos figuras Si ustedes las quieren conseguir Ahorita Las pueden conseguir Todavía por Precio al Público Que son 50 dólares Por el Tupac Son unas dos figuras Que si están un poco Medio caras No voy a decir que no Pero si te incluyen Bastantes accesorios Bueno la verdad Todos los accesorios Son para Deadpool La mayoría Pero son accesorios Que si están muy buenos Viene con pistolas extras Viene con un cuchillo Viene con dos katanas Viene con su unicornio No se olviden del unicornio Entonces yo creo que Si valen la pena Estas dos figuras Y pues aparte de eso Pues es un Deadpool De la película Que más quieren Pero bueno Ya sin nada más Que platicarles Acerca de estas dos figuras Que vienen con Deadpool Sin poder sacarle Las pistolas de sus fundas Y Negasonic Sin tener tanto detalle En las piernas Ahí estuvo ¡Suscríbete al canal!